Muy buenas noches señoras y señores, tiquitiquití, bienvenidos a una semana especial que tenemos aquí solo dos días, desde hoy en adelante siempre vamos a vestir así en homenaje a mi tío Jorge Rencoré y el programa se va a llamar Chilenazo, no, esto es Not News para analizar las noticias porque usted entra en el 18 calentito, remojado, bien, con los mejores palistas seleccionados con pinzas hoy día, él viene llegando a Estados Unidos, nos traerá las últimas informaciones de la balacera que fue víctima Donald Trump, es uno más de los pincheiras, tuvimos media hora arreglándole el poncho a Juanito Mena, don Juanito, ¿cómo estás? Y se va de aquí a, bueno, hoy ya fue, tenemos ramada, ¿qué es lo que tiene? Hoy tenemos la inauguración de la fonda oficial en el Parque O'Higgins. Y al presidente se saludan y se abrazan. Sí, él pasa saludando protocolamente a la autoridad. Y usted le dice que le vaya mal, no. No, nadie le dice mal. Un caballero. Pero que le vaya mejor sí. Sí. Esta música de los pincheiras, la de la serie de los pincheiras, porque por la pinta Juanito Mena, a ver, póngase, porque dicen que parece Juanito Mena, parece pincheira. Bien. No, se quiere ponerle sombreros. Ah, vale, el sombrero. Bueno, ya. Ahí está. Ahí estamos. Ponga Karen Malo. Ya. Diga, los vamos a matar a todos. Ya. Ya, Juanito, un gusto. ¿Estás preparado, no? Estamos listos. Bueno, como ven, les pusimos pipeño a los invitados. Ojalá. Bien. La animadora oficial de este programa ya me quitó el programa, ya me ha reemplazado tres veces, así que el nuevo rostro de Vía X, la reina de la comedia, periodista, brava chúcara, Bernadita Ruffinelli. Bernadita, ¿y de animadora no puede ser tan chúcara? No, no puede ser tan chúcara. Estás moderada, sí. Tengo que moderar al resto. Ah, ya. Claro. Y ponte tú, ¿te salió algún ataque, facherío de animadora? No. No, 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 no me ha salido. No, todo bien. De hecho, hoy vuelvo humildemente a mi lugar de panelista. Sí, como corresponde. Ya. Donde siempre estuve. No, pero muchas gracias por unir mi lugar. Lo pasamos muy bien reemplazando. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué hice? Me está preguntando a mí, ¿qué hice yo? Me preparé para el 18, estuve practicando Bailando Cueca, eso hice. Bailando Cueca en Argentina. Y, bueno, para justamente este 18, parece que estuvo también la semana pasada, pero vuelve porque el público lo pidió, trajo empanadas, no lo puedo creer. Para las comunas del rechazo, el mismísimo diablo está aquí, Don Hugo Gutiérrez. ¿Cómo está? No, ¿le gustó esa presentación? Ahí está. Ahí está la música. Me gusta, a mí me gusta ese himno. Ya. Oye, este es un típico pipeño a la chilena. A la chileña, ¿cómo? Tiene pura agua, güey. Un jugo flavor ahí. Claro. Sin alcohol no nos dejaron. Dicen que si tomábamos copete no íbamos a la mierda todos aquí, terminaba el programa en cualquier cosa. Íbamos a terminar hablando de la verdad. Oye, un saludo a nuestro amigo Daniel Jaube, que ahora va a pasar su 18 en casita. En casa. Pidieron permiso para salir, pero ¿usted va a ser una peña en la casa de... No, no, no. ¿Y su algo? Yo no sé si va a ser peña. Ojalá que me invitara, pero no voy a estar. Voy a estar en mi ciudad de Iquique, apoyando a mis candidatos. Ah, ya. ¿Pero usted es una peña en Santiago el viernes? Ah, sí, sí. Efectivamente, es una peña. ¿Cómo le fue? Oye, bastante bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el...? Se llamaba la peña Barba Roja. Barba Roja. Lo que me excedí en un discurso que tenía que haber hablado 10 minutos y me excedí y hablé una hora y tanto. ¡Chu! Entonces dije ya... Recolectando plata para su podcast. Ya estaban cansados, ya después lo he invitado y querían... Qué raro que el cliente comunista hable largo y... No, es un chiste. Es un chiste, Hugo. No se preocupe. Oiga, un gusto que estés. Y bien, vuelve a Not News. Después de haber estado entrevistada acá, muchas veces se cayó la abuela de Chile. Viene en campaña, viene a disparar para todos, mi amiga personal, Pamela Giles, está aquí. Se puso como gorro de WhatsApp, pero parece como esas modelos de revista Vogue y todo eso. ¿Sabes qué? No me lo puso por WhatsApp, sino que porque un excelente sistema para que uno no le ponga en el gorro es ponérselo uno. Es ponérselo uno. Muy bien. Está hablando al tiro de... Bueno, yo estoy, tú decías, en campaña, absolutamente. Estoy, además, bueno, haciendo mi trabajo legislativo, el cual me imagino que comentaremos, por ejemplo, el proyecto de ley que se acaba de aprobar para hacerle narcotés desde el presidente de la República para abajo. Que lo aprobó la Cámara de Diputados. El presidente de la República, además, sepa usted que se trata de un narcotés de pelo, no de orina como el que presentó Boric entre la primera y la segunda vuelta. Migue 48 horas nomás. Marek, todo rapado, parece que... Este es de pelo y el que sale positivo para afuera. Para afuera. Y el presidente, si sale positivo, para la casa. Para afuera. Pero, espere, espere, esto está en Cámara de Diputados, ¿tiene que aprobarlo el Senado o ya está listo? No, no, no. Esto va en primera instancia. Ah. No se asuste, va en primera instancia, pero fue aprobado esta semana. Pero, además, estoy en campaña por el abuelo Pablo Maltés, que va de candidato a alcalde por la pintana. Ah, por la pintana. Muy bien. Aquí tengo pegatinas para sus refrigeradores. Pablo, guión bajo, Maltés, es el tuit donde pueden pedirle... ¿Por qué escupiste? No, porque pensé que era pegatina, pegatina para pegarlo, pero tiene imán. Es imán, es imán. Tiene imán. Vamos a dejarlo ahí en el imán para que el abuelo... Y el abuelo... ¿Pegó ahí? Pega, pega. Para que vea, le tenemos todo para colaborar. Así que, si usted me está viendo desde la pintana, acuérdese, vamos a cambiar las cosas, vamos a sacar a esta alcaldesa que no vive en la pintana, que anda haciendo escándalos, que... Ya. Ya, la... Igual quedó como con la diagonal, no sé si Pamela lo está apoyando o lo está hundiendo. Mire, hágame un close up de la foto. Te fijas como... No, 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 tiene que tirármelo para arriba. Ahí. Pero tú lo pusiste. Ahí. Porque, ¿sabes lo que pasa? ¿Puedo decir yo mi verdadero deseo? Diga la verdad. Porque como yo soy una mujer, según algunos, malvada, siempre tengo algo, ¿no? Digo, se riega... Lo que yo quiero, si no, si... Sí. Lo que yo quiero, en realidad, es ser primera dama de la pintana. Ah. Muy bien. Donde yo viví 21 años. Ya. Así que quiero volver, ando buscando casa, avísenme. Muy bien, como Irina. Oiga, Pamela, solo una pregunta. ¿Y posibilidades del abuelo de que salga? Bueno, el abuelo... Pero dígame una cosa real, con quien compite... Pero alguna vez yo le he dicho algo que no sea real. No, no, pero como todos contestan siempre, vamos a ganar, no quería que me dijera eso. Yo no le voy a contestar eso. Ya. Porque yo... ¿Cómo se ve la mano? El abuelo es el candidato de todas las oposiciones a este gobierno inédito. Oiga, pero yo que pensé que estábamos desequilibrados los fachos y los subes acá. El abuelo es el candidato de todas las oposiciones contra la regalona de Boric. ¡Oh! Ya. Esas son sus mejores posibilidades. Fantástico. Bueno, vamos a... Porque me tenga que la gente va a votar contra Boric y contra el gobierno. ¿Y Juan? ¿Quién lo apoya, Juan? ¿Juan, usted? ¿Usted quién lo apoya? ¿Los vecinos? Los vecinos. Los vecinos. Juanito, acuérdense ustedes que va a ser de nuevo la primera mayoría de Cosejar. Mirando el panel, el que más debería defender a Boric aquí podría ser usted, pero no, no. Paso. 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 Next. Next. Ya. Vamos a la primera noticia para el panel. Oye, oye, oye. Yo quiero decirte... Con la Bernadita Adimoya dos días, está tranquila. Es otra Bernadita. A ver, ¿qué va a decir? ¿Se está reservando la Bernadita? No, diga lo que iba a decir, diga lo que iba a decir. ¿Se está reservando para los verdaderos temas de día? Ah, ya, ya, también, ya. Ya, no quiere decir nada. Lo reservamos para los... Pero vos no querías explicar. No, pero no importa. Es que lo quieren que explique. Explique, explique, explique. Si yo fui yo que va a dar a Londres. No, yo no quiero, ya, no, ya. Se está inmovado. Ya no quiero explicarle que Boris no me ha defendido nada porque me prohíben ingresar a Perú porque soy un peligro para la seguridad. Y mi presidente no me defiende y me deja, y sigo afuera. El gobierno no... Hoy día fui a juntarme con él y con la cancillería. Y el gobierno dijo, Gutiérrez no viaja a Perú. No, dijo, dijo, no, la Dina Boluarte dijo, hubo Gutiérrez un peligro para la seguridad nacional del Perú. Porque mi gobierno que hace amistades con Dina Boluarte, se codea, la reconoce al tiro. ¿Y por qué qué es usted con los peruanos? ¿Por qué es cuando se mandó con los peruanos? No sé, pues desconocen. No quieren darme posibilidad de ingresar a ver a Pedro Castillo. Es que, mire, se parece mucho a Arturo Prat. Oye, los peruanos están en el séptimo retiro, ¿ah? No te puedo creer, Pamela, vamos para allá. Y fíjate que bajando la inflación. Ya. Vamos con la... Uy, pero qué llamativo. Vamos a hablar con los economistas. ¿Quién nos engaña? ¿Hay un tema que me toquen? Ya. El primer noticia dice así, Cadem. Matei sube a 26% en intención de voto espontáneo. Y Bachelet supera por primera vez a Cast. A ver la gráfica. Ahí está. Evelyn Matei, 64 menciones positivas. Y Pamela... Esta noticia la atraco a Pamela Gile, a ver. Pamela Gile, ¿y de cuándo que está en esa posición, Pamela? Yo creo que ha sido gracias a tus imitaciones, Nico. Como tú por lo menos una vez a la semana mimitas acá. Por eso usted cree. Ha ido subiendo gracias a eso, yo creo. Sí. Ahora, siempre... Espere. Antes de continuar, vamos a ir a una breve pausa. Y a la vuelta Pamela Gile nos explica qué hace ahí, en las encuestas, Cadem. Señoras y señores, seguimos en Not News. No se asusten, Not News. No es pipiripao. Oye, una taza de té siempre es bienvenida. Vive la primavera. Junto a té Basilur, el mejor té premium de Seiland. Descubre su variedad e innovación de sabor desde los clásicos English Breakfast hasta sus originales líneas Winter Tea, Gonzalo Winter, con Berries Magic Fruits y más. Visita basilur.cl o en Instagram arroba basilurtea.chile. Y así conocerás sus novedades. Consulta también por ventas al por mayor. No te quedes sin tu té, Basilur, este invierno, Basilur Way of Tea. Y, mmm, lo que está bueno ya. Habíamos dicho, Evelyn Matei, dijo Evelyn Matei, su 86% en intención de voto espontáneo. Y Bachelet supera primera vez a Cass, pero la gráfica nos mostraba en un quinto lugar. Me la muestra de nuevo la gráfica para que la gente vea. Tenemos Evelyn, Michelle, Claudio Rego, Carol y Pamela Giles, que estaba aquí. Y no sé si vas a hablar de eso, Evelyn Matei, te interrumpí, por parte de la mugre del ranking. No, yo quería decir, mucho más modesta, me gustan. Aparte de que voten por Pablo Martez, por alcalde de La Pintana. Quería decir que es altamente probable que Juanito Mena, que lo tenemos acá, sea un concejal con probablemente una de las votaciones más altas a nivel nacional. ¿Ah, sí? Primera mayoría. ¿Eso porque viene en los news o no? No sé si es la coincidencia, si es él que ha hecho un excelente trabajo, junto con quien yo votaría para alcaldesa si votar en Estación Central, que no voto en Estación Central, voto en La Pintana y voy a votar por Pablo Martez. Ah, sí, ya. ¿Y por quién votaría? Yo votaría por la Rosario Carvajal, que es la concejala, bueno, Juanito la conoce bien, que es la concejala animalista verde, que fue la que denunció estos chanchullos de Hassler. La Clínica y la Clínica y todo, fue la primera que sacó la voz ahí. Mire qué bien. Perdón, vamos para allá al sector, al panel facho, al tiro, Don Hugo, tranquilo. Es que la Bernadita no la he escuchado. Bernadita, este acercamiento de Bachelet 26, Evelyn... Ah, yo creí que en esta partida van a hablar todos de mí. Yo voy a guiarla, pero si ella quiere hablar de Pamela Giles, puede volver. ¿Por qué está hablando de Evelyn Matei? Mire, ahí está la gráfica presidencial. ¿Se desvanece Evelyn? ¿Qué te dice tu corazón? No, no está ni cerca de desvanecerse. No, allá. Y usted, entre... Entre, a ver... No, no, no. No, satelaz, satelaz. Es que salió un titular de una de sus corre legionarias del partido que dijo, quiero que la presidenta sea mujer. Ante cualquier cosa, si usted prefiere a Evelyn Matei... No. ...que... No, yo no votaría por ningún motivo. Por muy mujer que sea Evelyn Matei, no representa lo que yo quiero para este país en absoluto. Por lo tanto, me da lo mismo que sea mujer o no. Ya. No, no es... No. No está en esa parada. No, para nada. No, el país necesita mucho más que la necesidad de querer una presidenta mujer. Ahora, si me pones entre los que están ahí, claro, yo le votaría a Michelle. A Michelle, más que a Orrego. Pero no sé, no, Orrego no me calienta nada. No, no, Orrego no me calienta nada. En ningún plano del calentamiento me calienta nada. Este es otro gráfico. Sí, ese otro, sí. ¿Y dónde salía Pamela Giles, perdón, en la anterior? Sí, yo... Ah, los personajes políticos, por eso me confundí. Si queda el presidencial, está Michelle, está Kast y después viene Kaiser y Toa recién con dos. Don... El panel facho... Perdón, don Hugo Gutiérrez, disculpe. Estos nuevos números, esta sensación, ¿le calienta algo? ¿Quiere decir algo o no le interesa nada? Ya que estamos con insultos, el traje de guaso tuyo es muy bueno, viene con sandía incluida. ¡No! Y de paine, ¡no! Lo que pasa... Oye, y faltó gorro y sobró cabeza, güey. Lo que pasa es que me dijeron que tenía que actuar del sargento García. Entonces, este look. No, lo que pasa es que estuve comiendo el fin de semana degustando. Degustando. Oye, Hugo, pero ¿quién es tu candidato? Perdón, no, este programa no va a dejar su... No, 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 no. ¿Me dieron ganas de hacerle esa pregunta, Hugo? Sí, ¿a quién le hizo? Como Hugo, como sabemos que es su último candidato y seguramente el que él tiene más en el corazón es Boric, ¿cierto? Sobre todo después de los amorosos que ha sido con su amigo Jado, ¿eh? Sí. Pero a mí me gustaría saber actualmente quién es su candidato, porque lamentablemente para Hugo Boric no puede ir a la reelección. No puede ir. Oye, oye, pero es cierto, yo debo reconocer hidalgamente que mi candidato fue Boric. Sí, lo tengo que ocultar que... Muy bien, ya, entonces... ¿Cuál fue el tuyo? ¿Quedaste huérfano? ¿Pero cuál fue el tuyo? Yo voto como vota el pueblo. ¿O sea votaste Boric? No, 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 no. ¿Votó Boric el pueblo? No, 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 el pueblo votó Boric. ¿Te acuerdas que él ganó en primera vuelta? No, pero en la que gana, en la de verdad. Oiga, esto es como la Raquel Argandoña y la Vivi Coins. Votó, votaste Boric. Ahí los voy a tener que dejar en la duda. Los voy a tener que dejar ahí, pero es tan buena tanto lo que dijo Bernardita como lo que dijo Hugo, estuvo muy interesante. Déjeme ordenar, Hugo, de lo que haya ahí, ¿quién es su candidato hoy día, Bachelet o Borrego? o tiene otro bajo la manga precisamente y lo quiero decir mirando a la cara a la cámara a la cara de todos no, ninguno o dos es mi candidato ¿y tienen candidato? no, no si yo tuviera que votar por alguien votaría por Daniel Jadwee por Daniel Jadwee pero como bueno, no sabemos pero como las cosas de la vida cambian creo en la dialéctica no va a poder ser Camila Vallejo está en la lista oye, sí, también está la podría ahí sí que le daría el voto pero yo no creo que ella sea candidata o sea, ahí le tocaría darle el voto porque son ordenaditos los comunistas yo no sé por qué creo que hubo pero ni el capítulo de muerte votaría por Camila Vallejo es como un presentimiento que yo tengo exclusiva perdón, déjeme ir al momento facho Juanito libérmonos aquí no, no, no ¿por qué? ¿por quién votaría? ¿cómo están las encuestas? yo me voy a referir primero que nada al quinto lugar que ocupa Pamela hoy día tuve el placer de conocerla y de verdad que quien la conoce puede votar por ella perfectamente se lo dio vuelta titular Pamela se volteó a Juanito Mena no, de verdad que habiéndola conocida el día de hoy me dio una gran sorpresa de cómo era nunca había estado nunca había tenido el placer de gastar con ella la verdad que hoy día soy muy tímida muy retira pero obviamente de los que están ahí el que más me representa es Evelyn Matei no sé si Bachelet realmente llegue a querer jugarse una carta presidencial ahí estoy con mis dudas yo creo que obviamente ella tenemos y siempre lo hemos dicho ella dice que no pero es que ella se saca foto todo el día por eso está en campaña a ver, yo creo que por ella ella su hijastra digamos políticamente es Toa es Toa déjeme preguntarle a Pamela que primera vez que viene en mucho tiempo si Bachelet llegara y dijera no es verdad Carolina Toa es mi candidata le chorrearía toda la concerta y todo muchos muchos porcentajes a Carolina Toa que te dice tu expertise la ministra Soquimit sí no, la galla la galla le daría el voto o sea, yo creo que cuando tenemos Nicolás esta expresión ciudadana de repulsa hacia los partidos políticos en general pero particularmente hacia la corrupción que la ve la gente como en todos los partidos políticos repartida con algunos énfasis por supuesto tener la tupe de presentar a alguien que tenga antecedentes poco claros en materia de prioridad a una candidatura presidencial es estar completamente evidentemente yo me imagino que nadie se lo ocurría es más llamativo que cual porque todos tienen tejado de ir en alguna parte pero no eso es demasiado o sea la gente le dice a la ministra Soquimit en la calle y usted ¿quién sería su candidato? yo sé que el abuelo pero en la presidencial si está Evelyn y Bachelet y Bachelet va finalmente ¿qué harías con la rayita? yo no yo creo que Michelle Bachelet va a ir va a empezar creo que es una chiva pelúa esto de que ella no quiere no, no puedo no sé no sé lo que me pasa no quiero fíjate que Fidel Ollarzo gran periodista político tenía una colección física material de las veces en que los candidatos presidenciales los que habían terminado siendo candidatos presidenciales habían dicho que no iban a ser candidatos presidenciales lo coleccionaba y se lo mostraba a sus alumnos yo creo que este es el caso creo que Michelle Bachelet va a ir y creo que todavía no está descartado que la segunda vuelta no sea con ningún personaje afín al actual gobierno yo sigo pensando que existe una probabilidad alta de que a la segunda vuelta pasen Cass y Matei creo que es tal el desastre que ha hecho este gobierno creo que es tal la cagada que los salpica a todos que ha dejado Boric Bachelet es altamente probable que durante un tiempo largo la gente se niegue a votar por cualquier cosa que esté cerca aunque esté Bachelet hoy día por sobrecast aunque aparezca así en la encuesta Academ y no solo en la Academ yo creo que pudiera ser vamos a tener los resultados en esta encuesta donde le digo a los pintaninos que voten por Pablo Maltés que quiere ser alcalde de la pintana ahí vamos a tener un resultado Nicolás que yo creo que nos va a mostrar con bastante interés cuál es el crecimiento por ejemplo del partido republicano que yo creo que va a ser muy importante me deja preguntarle a Bernardita ¿qué opinas de esto? yo difiero yo también difiero ¿cree que va a pasar Bachelet? yo creo que Cass después del plebiscito de su proyecto constitucional se ha ido paulatinamente por el caño yo creo que ahí va a ir disminuyendo y los republicanos igual van a ir desapareciendo del panorama yo creo que después de que tuvieron mucha presencia con el segundo proceso constitucional donde Cass la llevaba sin duda después el pueblo rechazó ese proyecto de constitución después de ahí los republicanos han ido en calle libre pero estrepitosa yo creo que no tienen posibilidad de pasar la segunda vuelta ¿y Bernardita? si Bachelet dice toda pasa o tienes otra idea contrario a lo que dice la abuela no, no, no creo yo creo que el arrastre que tiene Michelle no es traspasarle a nadie y estoy de acuerdo si con Hugo en el tema de que Cass y los republicanos si bien Pamela dice han subido mucho yo creo que la gente no es lesa y los republicanos se han visto envueltos no solamente en las bajas popularidades sino que también en un montón de escándalos que han tenido que ver con corrupción como el diputado Ojeda con delitos sexuales y eso yo creo que eso al pueblo chileno le duele muchísimo cuando hay cuando hay personas que están queriendo candidatearse pero que han estado involucradas en temas de delitos sexuales yo creo que ahí eso también baja mucho la popularidad de la república Juanito ¿quiere decir algo? no yo creo que de verdad los votos no son traspasables pero yo creo que Bachelet interiormente no tiene la fuerza como para ir por una tercera campaña lo siento así creo que independiente Toá hizo una pésima administración de la municipalidad de Santiago y la municipalidad de Santiago obviamente es como un precedente a lo que tú puedes hacer el día de mañana a nivel de gobierno como presidente o sea dejar un desfalco de más de 23 mil millones de pesos en un municipio solamente en educación créeme que esa boleta se la van a pasar si es por eso nadie de la derecha podría candidatearse presidente porque resulta que los partidos de derecha son los que tienen mayor cantidad de incidencia en los temas de falco independiente del color político aquí cualquier persona que tiene una mala gestión no te impulsa de 10 de mañana a que seguir creciendo Chile sabe que hoy día el partido que tiene mayores cifras de corrupción es la UDI por ejemplo que la derecha tiene mayores cifras de corrupción que defienda mi candidato Bernaldita pero no es equiparable a Toá le van a echar en cara de que en que Toá hizo mala campaña tú dices cualquier partido chado y quitó son de partido pero si va uno del partido que no no haya hecho tan mala gestión ¿me entiendes lo que le estoy diciendo? si ya tuviste alguien que administrativamente como alcalde de un municipio es una mala gestión no lo llevia a una presidencia por favor eso es por favor ya hay más noticias aún si como ministro lo ha hecho como el ajo sumándole nos tienen la peor crisis de seguridad es la responsable de la seguridad y nos tienen la peor crisis de seguridad en la historia de Chile perdón vamos a ir a una sección que es de hoy día con esta cortina mire mire lo que le traemos es de la semana pasada not la not fonda esta la inauguró la Bernadita y yo que tengo que hacer aquí yo tengo que animar bienvenidos a la not fonda te queremos zapateando estuvimos preparando estuvimos preparando unas payas y me voy a tirar no voy a agarrar la guitarra porque si no me dan ganas de ir a mirar bien con esta música comienza la paya aquí estoy con mis amigos Hugo Gutiérrez y Novino Macaya bien a la pluma ¿quién será el que filtra vaya novedad peluda? ¿será Juan Pablo Elpillo o la fiscalía que arruga? o quizás Stoppelberg y sus legalistas del Frente Amplio hacen fuga ahí me pincha la cara de los panelistas por si saben algo no sabemos nada no entendió no entendió nada bueno rimó sí pero no entendió dicen que Vivanco no se va solita a prisión ahí tiene que quitarme Jean-Pierre Muñoz y Carrosa la acompañarían en esta misión pero aquí la trama sigue y la duda me desvela ¿alguien me explica por favor que en chucha es Diego Vela? Diego Vela y sí dicen que llegó cruzando el mar y la tierra a la torre Eiffel como enamorado en guerra persiguiendo a su polola todo un galán sin desvelo otro frente en la moneda mejor corten el hueveo gracias pero con tanta historia enredada mejor me hago el leso igual que el exfiscal guerra que ligerito se va a ir preso ¿quién escribió esto? hágase responsable oye pero oye oye pero ese guerra así que a mí a mí guerra me la dé ¿a mí? no porque mira cuando hicieron este yo presenté la querella por Exalmar y por Dominga oye y terminé pagando las costas el juicio me quitaron mi dieta parlamentaria y con efecto retroactivo y me la quitaron y me quitaron y mi auto y todo para pagarle las costas a Piñera porque supuestamente lo había pero no pero había sobresello a la mala pero Hugo si se confirma que estaba hecho toda la mala puede haber efectos retroactivos si con razón uno pierde si ellos tienen santo en la corte yo no tenía ninguno nunca le ofrecieron remojar nadie me ha dicho te vamos a devolver 10 lucas me quitaron 4 millones y se fueron Juanito tiene que hablar con Jaue tiene razón la gente que escucha esta historia pero por qué si las costas los días la pagamos a quien le creemos está todo es verdad ¿qué me huele mi costa? ¿tienes algo una opinión de esto o una paga yo creo que yo le toco la guitarra pero una opinión de estos casos que la pérdida de fe en el mundo de la justicia se nos está yendo toda la mierda? bueno la próxima semana empieza en la cámara el festival de acusaciones constitucional con tres jueces cuatro bandos el festival van tres acusaciones una de ellas doble si usted está firmando pero yo creo que yo pero encantada va a firmar todas Jean-Pierre Matus para adentro yo estoy esperando la acusación constitucional contra el ejecutivo contra los ministros pero me parece que hay que hacer estas también ya quiere ir más allá caiga quien caiga es que la gente olvida que las acusaciones constitucionales que han perdido prestigio porque la derecha ha decidido decir que la acusación constitucional que le hicimos a Piñera era una especie de golpe de estado blanco se acuerdan ustedes de esta teoría del último tiempo y ocurre que las acusaciones constitucionales son un deber parlamentario no son optativas cuando hay un fallo que está definido claramente en la constitución a los deberes que tienen las distintas autoridades que se ha definido nosotros tenemos la obligación o sea nosotros podríamos se nos va a cobrar la cuenta así que no hacemos acusaciones constitucionales sin arrogarme la opinión del pueblo Pamela si el pueblo vemos estas acusaciones constitucionales como media para la batalla el combo las últimas como que se repite se repite y se ve una pérdida de tiempo que no terminan en nada para el ciudadano ignorante que yace aquí ¿qué le diría a usted? yo te diría primero que el ciudadano no tiene nada de ignorante o sea no pero comparte que hay ciudadanos que critican estas acusaciones pero es que no lo critican por ignorancia lo critican porque efectivamente el papelón que han hecho los partidos políticos todos lo que a mí me gusta llamar la caspa cada vez más desprestigiada efectivamente hace que los instrumentos políticos se vean cada vez como más inútiles parece que la casta política estuviera vendida a los intereses de los poderosos entonces no me parece ignorante espero que estas acusaciones constitucionales prueben eficacia en esta oportunidad y ¿por qué no cambia usted desde el Congreso Pamela el sistema de nombramiento de estos jueces que es como la madre del cordero causante de esta sensación porque yo creo que eso es una chiva ¿cuál es la verdad? o sea aquí se habla cierto de la política de los acuerdos y eso es lo que hemos tenido en el Senado y en la Cámara pero sobre todo en el Senado durante todos estos años los políticos se ponen de acuerdo para elegir equilibradamente jueces de la Suprema todas las autoridades y eso a mí me parece que en realidad no corresponde no debería ser un criterio político ¿se va a cambiar o no? le aseguro le aseguro que de lo único que están preocupados en realidad los partidos políticos en este momento es de cambiar el sistema político que ellos llaman aprovechando este vuelito ¿para qué? para dejar fuera de las próximas elecciones a todos los independientes y a la mayor cantidad de gente posible y dejar entonces esta política de los acuerdos entre seis partidos los partidos grandes que son igualmente corruptos y que sus directivos lo que quieren es conservar el poder a ver Hugo ¿estás de acuerdo? es simple el análisis general es que acá terminó el sistema electoral binominal pero el binominalismo siguió igual entonces no hay ya no existe la ley esta ley electoral binominal pero en el Senado que es donde se eligen estos integrantes de la Suprema siguen con la misma la misma lógica del binominalismo así es y entonces y nosotros como partido nos incorporamos dentro del duopolio entonces somos parte también de lo que antes nosotros rechazábamos que éramos nosotros el partido nuestro era un partido disruptivo pero después cuando el Frente Amplio nos atrae hacia ellos y junto con ellos terminamos amarradito con el con el ¿cómo se llama esta cosa? que le llaman socialismo democrático entonces a final del día somos parte de este duopolio entonces cada uno cada sector empieza un sector de la derecha elige uno la centro derecha después la centro izquierda elige el otro y así se la llega si mira si por último el sistema no podría ser malo porque interviene supuestamente la Corte Suprema el Poder Ejecutivo y el Parlamentario el problema radica en en buena cuenta a qué hueón eligen porque lo que ponen ahí son pura gente que a final del día tienen todos intereses económicos entonces ellos no van a ir a defender intereses de la ciudadanía o digamos del pueblo sino van a defender su bolsillo entonces a final del día todo esto mira el Jean-Pierre Matus era 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 antes abogado de la fuerza del ejército de la fuerza armada era también amigo de la Vivanco la Vivanco representaba los intereses económicos no sé de qué lugar es decir todos a final del día estaban todos ahí codiándose para defender intereses de alguien usted estaba ahí cuando elegían ese sistema de nombramiento de jueces no por una sencilla razón siempre fui diputado y son los senadores los que eligen porque aquí lo que tienen curiosamente lo que tienen la representación popular que son los diputados esos son nosotros somos como de segunda somos de segunda mano pero ya cuando era diputado había una ley que estaba abogada perdón la cámara elige por ejemplo a los miembros del tribunal constitucional ya es decir uno y uno tiene razón Hugo en que este binominalismo de facto está concentrado en el senado y yo le agregaría lo que él dice con lo cual concuerdo particularmente con la parte en que se asume asume al partido comunista como como seguidor de una política de la que han tenido que formar parte yo creo que el problema es la pagada de favores de vuelta y eso es lo que hemos visto todavía no una vez que son elegidos por este sistema binominal en el senado viene la pagada de favores a los que los eligieron por eso que hay que sacarlo del senado y hay una ley para sacarlo no hay nada es que el problema no es sacarlo del senado el problema es sacarlo del poder de dos grandes grupos políticos que son básicamente la concertación con el partido comunista dosados y la derecha exacto hay que hacer un organo autónomo si lo que hay que hacer es darle validez por ejemplo a sectores que existen en el senado pero si son mayoría los binominales no van a seguir poniendo a sus amigos hay una solución ¿cuál es la solución? y curiosamente mira en los dos proyectos constitucionales que se hicieron agotados tanto el proyecto constitucional del populachero como son supuestamente los locos que estaba yo y el de los partidos políticos el segundo proceso constitucional los dos coincidieron en algo mira si voy a buscar algún día la coincidencia entre ambos procesos y en ambos coincidieron en que había que crear una corporación independiente autónoma diferente al poder judicial que designase a los integrantes los removiesen los nombrases hoy día no está ni en la carpeta y ahí coincidía la ley y ahí entonces vas a tener a los corruptos en ese en ese nuevo organismo un nuevo organismo un nuevo organismo lleno de corruptos dice Pamela no, no, no el problema era la integración entonces son los mismos jueces los que constituían esta corporación y ellos elegían a los jueces que iban ascendiendo a corte de apelación y corte suprema era una forma de nominación que dependía mucho también del órgano del órgano judicial el que si son los jueces los que eligen el besamano sigue eternamente lo que queremos sacar de aquí es el besamano ese proyecto de contribución bueno donde está la diferencia entre ambos procesos constitucionales es que en uno era una era una mixtura entre integrantes poder judicial también formaban parte los trabajadores poder judicial también los funcionarios poder judicial todos ellos contribuían y votaban de manera democrática por elegir no era interesantísimo bueno Juanito alguna ilusión de su vereda a mi no me gusta la asignación a dedo ni siquiera de las fuerzas armadas del general ni tampoco de las fuerzas de seguridad ni tampoco obviamente en este caso que postulen meritocracia meritocracia el primero que conteste la encuesta el que saque mejor puntaje si o sea obviamente es lo que corresponde a mi parecer como en otras partes del mundo porque acá se arreglan todos los caballeros se ponen de acuerdo y todo te aseguro que van a formar una nueva comisión de corruptos te lo doy firmado porque los partidos políticos de 6 partidos van a tener harto es la raza la mala no hay confianza en vez de la patria no puedo decir es la concentración del poder usted acaba de decir si el problema son los hueones que eligen claro y yo digo que es la raza la mala estamos en el mismo estamos en el mismo alguien se acuerda están preguntando si quien traje una paya nadie traje una paya yo tengo una paya aquí tiene paya perdón yo soy experto en payas quiere que le ponga que le toque la guitarra yo le no quiero que me toque nada ni la guitarra ya ya aquí estamos Pamela todo el público la espera díganos algo bonito que no sea de Diego Pela ya voy a decir algo para todos los pintaninos yo voto por Pablo Maltés alcalde de la Pintana y si tú votas por él voy a ser tu primera dama yo creo que si tú votas por él te vamos a regalar una banana creí que le iba a dar una cosa así tengo otra tengo otra 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 a ver pero déjeme a ver voy a volver va 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 la Bernadita dale Bernadita dale Bernadita brindo dijo la raín brindo dijo la raín por las noticias políticas en Not News si no fuera por Hermosilla no habría noticias en la planilla es verdad es verdad ya yo se intentó un Hugo se intentó un Hugo ya y aun cuando no rime nada entra la vaca a bote por Pedro Cisterna a Core y Carl Harden a concejal este 18 lo celebramos con empanada de vino por eso en estas elecciones vote por el consejal Juan Mena para salvar la vida de todos los santiaguinos que es el que comenzó que va a atragantar quiere decir algo más es el insuperable sin el abuelo pero hay que votar por el abuelo por el séptimo retiro se pregunta en todas partes y se habla pregúntale a la Carol Cariola por qué no lo pone en tabla y que no lo pone en tabla así yo voy por el séptimo y el octavo porque el pueblo necesita tener plata en el bolsillo la rima no es su fuente pero igual fue un aporte yo encuentro si tuvo bueno no, estuvo bueno además que apoyó el séptimo y el octavo hasta el octavo hay que preguntarle a la compañera no sé si hay otra noticia pero mejor vamos a averiguarlo póngale una pizza la carita y saludemos a Iván Torres recordó a sus enemigos Iván Torres sorprende en vivo y anuncia el verdadero pronóstico de fiestas patria escuchemos y me refiero el día jueves 19 con precipitaciones pero aquí yo me detengo algunos segundos yo sé señora, señor, amigo enemigo también también enemigo dejan precipitaciones muchas web ya algunos bueno en general dejan precipitaciones para el día 19 aquí se ve Santiago eso es el jueves con precipitaciones pero de verdad que yo creo que solamente la madrugada si es que cae algo espero que tengas toda la razón porque si no vamos a tener una parada militar con lluvia yo también espero eso sería bien inédito para los últimos años no lo hemos tenido también espero tener la razón si no nos voy a mediar de los encargos que se ríen que bien te queda el sombrero se me achicó porque le puse uno a Hugo Gutiérrez que parece de esos fandoleros italianos de la mafia mire Hugo Gutiérrez es Tarantino y te hacen las pistolas como de western oye ¿cuál es el tema? ¿que el 19 va a llover o los enemigos de Iván Torres? bueno ¿que van a llover? ¿los enemigos de de Iván Torres? ¿ustedes son de de tener enemigos a la gente que da los tiempos que se equivocan? no ¿usted ve Hugo todos los días el tiempo antes de salir para ver qué ropa se moló? yo creo que no lo he visto ¿sabes cuándo veía el tiempo? cuando había un señor que se murió en cámara dando el tiempo no ¿cómo se llamaba Willy Duarte? Willy Duarte ahí yo veía el tiempo ahí veía el tiempo yo vivía allá en el norte por Niquique así como Guasso vivía en Niquique y yo quería saber el tiempo de Santiago para saber cómo salía después a la calle oye en el switch no tiene ni idea quién es Willy Duarte los que somos mayores no tiene ni idea oye Willy Duarte ponga una música la música típica de la música de Mozart ¿te acuerdas que era de Mozart? ya claro de Mozart era como las cuatro estaciones no, 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 no era Mozart y era la sinfonía número 40 la que pasó recién esa, esa a ver póngame la 40 de Mozart usted Juanito es de los que ve el tiempo sí, lo veo lo veo en la mañana se equivoca le maté y dice pero por lo menos algo o abrigado o un poquito más caluroso dependiendo del clima pero sí obviamente he visto que están pendientes como de los distintos de los distintos canales en cuanto a como dicen el tiempo están todos pendientes una foto de Willy Duarte sí, Willy Duarte póngale a Willy Duarte para hacerle homenaje ven ustedes las mujeres son más preocupadas del tiempo y por la ahí está Willy Duarte todos los que tenemos más de 40, 50 años nos criamos con este señor yo solo tengo recuerdos de tele a color yo no tengo no nosotros nos criamos uy 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 que estamos mal pero espérate la mamela que es periodista no murió en pantalla Willy Duarte no, no pero tú te acuerdas no te acuerdas yo ahora que veo a Willy Duarte yo soy de esa época absolutamente lo encuentro como hasta mino claro imagínate tenía hasta pinta sexy me gustó la colpata separaba el país a ver a Willy Duarte oye perdón estábamos Bernardita ah tú eres mira no era todo sexy cáchate la gráfica de atrás tu noción de sexy Pamela está para que conversemos un rato igual como para hacerle doble clic a eso sí Bernardita cuando tú tengas 30 o 40 años más que yo te llevo de diferencia de diferencia me va a parecer guapo Willy Duarte espero que no las cosas te van a parecer distintas no sé Willy Duarte se te van a soltar las lapaduras no sé si me va a gustar Willy Duarte con Willy Sabor con Willy Sabor con Willy Sabor yo creo que es un poco extremo lo tuyo yo creo que es un poco extremo lo tuyo a mí por ejemplo que es bastante mayor que yo a mí por ejemplo Hugo me parece profundamente atractivo eso es porque por su ideología la barba me gusta a mí la barba mezclada con camisa blanca me parece y mi gorrito y el gorrito le queda estupendo el sombrero es estupendo bandolero de western western italiano me gusta lo más italiano porque es de derecha Juanito no le gusta es muy acicalado para mi gusto tiene la cara demasiado perfecta pelito muy corto barbita muy muy bien afeitada le gusta la cosa hombre de aftershave me lo imagino me lo imagino como hombre haciéndose así a usted le gusta la cosa cochina a mí me gusta me gusta un aspecto de higiene no, no, no no, no me gusta que de derecha se estaba revolcando cuando no, no, no me lo digo me lo digo mi Juanito no estas jóvenes no cachan mucho Pamela ya más que en unos años yo quisiera sugerir que saliéramos de hablar del cuerpo de los otros es una sugerencia que yo me permito si de hecho Bernadita en la gran tú empezaste diciendo que te parecía atractivo y ahora quieres sacarnos de la conversación usted sembró la semilla ya vamos con más noticias la semilla de maldad la semilla de maldad la semilla de maldad Rufi todavía perdón mandan un video a los telespectadores para preguntarle a Rufi si le pasan cosas con este video a ver el alcalde de Maipú se lució bailando cueca en el templo de Maipú Berni ahora tiene el micrófono abierto ¿qué es lo que dijo? que para mi gusto está un poco flaco pero yo me las arreglo le doy un par de cazuelas y lo dejo listero y lo de zapallo detrás de la puerta sí le hago un par de empanadas bien caldúa y vamos es el alcalde Boanovich de Maipú que se dice pero es muy joven para mí el alcalde Maipú uno de los que tiene más futuro en política en la izquierda y en OnlyFans también pero por qué me lo cortó porque íbamos a ver que el gallo bailaba bastante bien porque hay mucha gente que baila cueca y no baila bien no yo quiero ver bailando a lago hueva tiene impronta mira tiene impronta baila derechito tiene impronta le pone color Pamela ¿qué le parece el baile? usted que es como si yo en mi idea de que quizás es bueno que hablemos de algo más que del cuerpo de la gente me voy a pronunciar respecto de él como personaje político y voy a hacer aquí voy a ver en la bola del abuelo que es una bola de cristal que yo tengo pero si vamos a dejarla del cuerpo de la gente una bola de cristal para poder ver el futuro yo voy a ver lo mismo o algo muy parecido que lo dije al amigo de Hugo a Daniel Jaude cuando me convocó una reunión hace muchos años atrás a la municipalidad de Recoleta él era candidato presidencial con muy buenas posibilidades yo aparecía no tengo idea por qué porque nunca fui candidata la primera en las posibilidades presidenciales en ese momento un año antes de las elecciones más o menos y el compañero Jaude me invitó a conversar a la municipalidad de Recoleta en definitiva para que nos pusiéramos de acuerdo en lo fantástico que sería que yo apoyara su candidatura lo cual era perfectamente posible porque yo no tenía ningún interés de ser candidata presidencial y sí me parecía interesante la posibilidad de Jaude y ahí yo le dije a Jaude voy a ahorrarme el resto de la conversación yo le dije lo mismo que le diría a este cabro si es que me invitaran a una conversación hoy día le dije afírmate porque estos cabros te van a destruir tú vas a ir a una primera vuelta donde crees que vas a ganar pero el Frente Amplio te va a sacar la cresta y no se van a conformar con eso con destruirte políticamente ganarte sino que además de eso te van a destruir como ser humano no van a descansar hasta que no te destruyan y creo que habría sido lindo que me escuchara en esa oportunidad el compañero Jaude que lamentablemente no me escuchó y yo le diría lo mismo a este cabro yo creo que él tiene enormes posibilidades y por lo tanto que tenga cuidado porque su propio sector lo van a destruir ¿y por qué? ¿cuál era tu data, la info de una reflexión política? ¿o sabías algo más que nosotros no sabíamos? bueno como tú sabes yo conozco perfectamente bien y de cerca a estos personajes yo formé parte yo formé parte de la formación del Frente Amplio milité con ellos durante dos largos y horrendos años me tuve que bancar su gusto por la piscola y por la cosa nocturna ¿y qué veías ahí que no cabía Jaude? que yo que era comunista ¿cuál era la variable que te dijiste lo hará matar a este cabro? yo veía básicamente que eran personajes los dirigentes de esto Giorgio hablemos con Boric yo veía que los dirigentes de este grupo no 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 pongo a todo el resto de la gente y de la militancia por supuesto que además no los conocía todos eran personajes básicamente inconsistentes en lo político que lo único que les interesaba era el poder por el poder que no tenían ningún proyecto político no tenían una idea de país y que lo que les interesaba era llegar lo más rápidamente al poder para hacer lo que hicieron pero que yo lo veía antes que era una concertación una continuidad de la concertación entonces lo veías ahí se sentía a la primera vista el primer escaneo claro yo veía también que no tenían que eran bastante machistas estoy hablando de la operación cotidiana yo recuerdo reuniones las primeras reuniones que tuvimos por ejemplo con la bancada parlamentaria en que quedaban compañeras parlamentarias llorando y la única que las defendía era yo en definitiva y ellas si están viendo se acordarán perfectamente de la situación por ejemplo decidíamos siempre que era necesario que era una vocería femenina como éramos tan feministas entonces que íbamos a salir y por ejemplo Gael Guiomans iba a hacer la vocería con todos nosotros atrás y automáticamente salía se ponía Gael Guiomans y se le ponía por delante Boric Jackson Blau Mirosevic y salía para el lado Gael Guiomans por ejemplo estoy poniendo un ejemplo y Iskia Sitches también sucumbe en ese es que Iskia Sitches yo no la conocí en la en la vida parlamentaria porque Iskia Sitches nunca perteneció al frente amplio pero comparte lo que dice Pamela de que estos se faenaron a Daniel Jago en esa búsqueda ambiciosa del poder yo creo bueno primero agradecerle a la Pamela lo que fue a decirle a Daniel porque me parece decente de su parte haber ido a advertir a Daniel lo que venía lo que efectivamente vino porque yo creo yo que he tratado de enterarme bien de lo que pasó con esa primaria en esa primaria al final del día Daniel no tuvo mucho que hacer porque al final del día estaban todos coludidos porque el frente amplio ya de ahí empezó a tener relaciones con el partido socialista con el PPD que también fueron a votar gente de derecha que también se sumó a esa primaria porque al final del día el enemigo público número uno fue Daniel entonces había que impedirle que él ganase esa primaria y lo lograron efectivamente lo lograron y al final del día tienen hoy el poder y no sabían crecer con él si en definitiva ese plan porque no tenían un proyecto entonces sucumbieron ¿a qué? a darle estabilidad al gobierno es decir darle estabilidad neoliberal a este gobierno piensa acá a mí a mí entender pasa algo muy patético yo creo que Piñera hizo mucho desbarajuste en el modelo neoliberal producto por ejemplo de que era imagínate vino el estallido social y tuvo que conceder los retiros de las AFP viene el gobierno de Boric y dice no, no hay retiros de AFP entonces ¿qué es lo que ocurrió? de que este gobierno el gobierno de Boric lo que tuvo que hacer fue que todos los desbarajustes que creó en el modelo neoliberal Piñera los tuvo que arreglar los arregló los arregló Boric entonces es una cosa muy patética lo que pasó al final del día al final del día es quien le dio estabilidad a este modelo neoliberal fue este gobierno entonces uno dice ¿para qué tenemos este gobierno si al final está haciendo lo mismo que eventualmente que eventualmente debió haber hecho Piñera porque te recuerdas que Piñera llegó como presidente de Gano perdona que te corrija Boric ha hecho el programa de Cast no el programa de Piñera no, no, no o sea la apuesta hubo y dos y dos más no, no que yo no creo que haya ido tan extremo yo creo que lo que hizo fue que los desbarajustes que generó en el modelo neoliberal Piñera porque Piñera Piñera no militarizó algo al Mapu no fue capaz no, Piñera si Piñera se declaró no, Piñera había estado había estado de excepción en el Walmapu con Piñera recuerden que estaban los grupos no sé cuántos vinieron de Colombia entonces hubo, hubo lo que pasa es que efectivamente acá se han extendido y claro está la Orquina de Seguridad Nacional operando en la Araucanía como si fuese es que nos pasamos de la economía a la cosa militarizada yo quería hablar de la derecha porque tampoco queremos a Boric porque Boric si uno mira sus decisiones económicas así como dices tú que está volviendo al modelo neoliberal por la AFP Boric reconoció en una entrevista en España que si volviera ser presidente hubiera puesto la economía en primer lugar que es algo muy de la derecha que ha echado de menos Bernadita yo no puedo estar de acuerdo con lo que dice Pamela cuando dice que aquí lo raro es que mira este grupo de jóvenes quería llegar al poder como fuera como son todos los partidos que venían antes de esos jóvenes o sea venir a espérate pero ellos decían que eran distintos que eran los enviados de Dios el tema de decir como que esto fuera una cosa oye mira que terrible lo que están haciendo cuando en realidad todos han llegado al poder de la misma manera todos han ido con el mismo objetivo por lo tanto decir que eso es particular de este grupo de jóvenes no sé qué creo que no hay nadie hoy día en la política que puede decir que no llegó en las mismas condiciones no es que quiera defender a Pamela Giles pero te lo entiendo Anardita pero parte del discurso troncal de estos cabros eran somos puros la impugnación del poder que era lo central del frente amplio todos los que se postulan tienen el poder no hay nadie que se candidatee a nada que no quiera el poder yo estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que como porque en definitiva lo que uno siente la impresión que siente con este frente amplio y con este gobierno es que nos defraudó porque mira pero ese es otro problema si claro pero todo el que se postione tiene el poder lo que pasa es que por ejemplo en el caso nuestro como se vendió el frente amplio se vendió como un grupo más a la izquierda nuestra supuestamente estaba el partido comunista que prácticamente para ellos era mono amarillo ellos eran prácticamente un grupo un grupo nuevo que eran prácticamente cercanos no sé qué al mil como lo anteaba Boris y resultó que de repente dio una vuelta en el aire y quedaban sentados al lado en la derecha entonces yo creo y este gobierno claro uno entiende de que puede que no haya quedado más que hacer que estabilizar este modelito neoliberal pero la idea nuestra por ejemplo nosotros como comunistas siempre nos hemos dicho nosotros queremos terminar con este modelo neoliberal con esta cuestión de mercantilizar la vida de todo la salud la educación todo mercantilizado y claro el tema era si avanzamos con esto ahora todos sabemos que no va a haber recaudación la recaudación tributaria va a ser cero te acuerdas decir no vamos a tener posibilidad de emprender nuevas políticas sociales porque efectivamente no se va a poder porque los acuerdos que hicieron en el senado ahora nuevamente estoy que voto por Boric ahora con esta gracias Pamela te interrumpimos pero que te quedaste atacantada para decir algo más quería decir algo más yo quería decir que lo central en ese proceso de formación en el que ninguno de ustedes participó y yo sí entonces yo sé lo que pasaba ahí porque yo estaba ahí sabe cómo es la canela es que lo fundamental era que nosotros se suponía que éramos una fuerza nueva ¿ya? una fuerza feminista ecologista antineoliberal que iba a hacer cambios profundos y que iba a abolir las malas prácticas de la política es decir nada de eso ocurrió y ocurrió todo lo contrario encabezado ¿por quién? por Boric y yo efectivamente siento una sensación no diría de alivio porque no es lo que de haberselo advertido a Daniel Jau que es una de las víctimas probablemente la más notoria de este gobierno y se lo dije así tal cual te van a destruir no van a descansar estos cabros hasta que no te dejen en la nada una palabra Juanito hable por favor yo creo que a ver los extremos ya hablamos de los extremos derecha y izquierda tienen un porcentaje que es el que Boric ha planteado en el último tiempo el 30% alrededor del 30% ese es el 30% que es fiel entre comillas a los extremos ¿usted está dentro del derecho ese 30% ¿usted es duro? no centro derecha no no centro derecha ahora ¿qué es lo que pasa? y comparto plenamente lo que dice Pamela ellos llegaron con un discurso de que llegaban a cambiar todo de que somos la pureza que aquí no vamos a tener amiguismo ¿y qué hemos visto? familiares casos fundaciones o sea de verdad de lo peor de lo que se ha visto en el último tiempo en política sacando lo último que ha pasado con el caso Hermosilla pero de ahí para atrás yo creo que de verdad de verdad que aquí cuando tú prometes y mientes y haces todo lo contrario es lo peor que le puedes decir a la gente al votante es lo peor que hemos visto en política no se preocupe vamos a la siguiente noticia para que el programa avance estamos remando en dulce de leche candidato Max Luxich celebró sus 37 años junto a Loreto Aravena en la Pincolla a ver ¿qué pasó? mira ahí está bailando Max Luxich y tiene una agachada muy sexy a ver yo creo que baila mejor Tomás Wadanovic ¿no? no Lago Weber Lagos Weber hasta el perro se arrancó ya pregunta para el panel Max Luxich con esta cueca con su polola ¿tiene posibilidades? si fuera por la cueca no tendría ninguna pero esto dice gente que por tener plata pueden elegir la Pincolla Hugo ¿qué le dice su corazóncito? sería muy feo si solo por dinero porque bueno Pablo tiene dinero ¿no? ¿tiene el abuelo? somos pobrecinos pero tiene a la abuela tiene a la abuela que equivale a eso y este tiene a su papá por loco tiene a su papá Juanito usted desde su vato ¿cree que puede salir Luxich? creo que puede mejorar la cueca primero que nada segundo yo creo que obviamente aquí va mucho los planteamientos que él haga a la ciudadanía a los vecinos él va por una comuna de quiticura que no es fácil es una comuna complicada eso es como el manual uno sabe si va a salir o no Juanito va a salir yo creo que tiene posibilidad de salir le tengo fe yo creo que a esa cueca le falta mucha calle y donde está bailando esa cueca necesita que él tenga más calle yo creo que es difícil yo creo que sí tiene de su lado la fortuna que tiene que ayuda para cualquier campaña y que muchas veces lamentablemente con hartas lucas se ganan votos y eso sí es cierto pero a esa cueca por Dios déjeme preguntarle a Babela Giles si en su periplo por Canal 13 oye que me veo guatón con esta no me pongo más chaqueta guasó si en su periplo por Canal 13 te cruzaste con Max Luxich alguna vez o alguna no no conozco a Max vaya yo siempre tratando de estar lejos del poder del poder nunca tan del poder y el dinero yo más bien arranca usted y qué hace en este programa no, no, no es un trinitén aquí no hay poder aquí solo está la verdad aquí básicamente el dinero es la verdad aquí no hay plata aquí vengo con las imitaciones que son los que me tienen en el quinto lugar aquí estamos aquí estamos por el cariño Max Luxich tiene posibilidad sí o no no tengo la menor ni me interesa ni me interesa una soberana hectárea de no pero espere espere Pamela la pregunta que el debate que hemos tenido acá respecto a este caballero cuando mandó un mail o algo que dijo tienen que darme la oportunidad nosotros creímos hablo en plural pero la verdad que soy yo el que creo que no tienes ni una posibilidad en esa comuna por llamarse Luxich que en vez de servirle le va a ser en contra ¿estoy equivocado amiga para mí? creo que estás totalmente equivocado creo que Loreto Aravena baila bastante bien cueca de lo poco que pudimos ver y que eso puede servir y creo que la plata siempre es muy útil sí ¿billetera matagalana? es que no lo diría en términos personales pero hemos visto en política que tradicionalmente cierto hay un peso importantísimo se ha tratado de hacer cambios que yo creo que son relevantes al financiamiento a la política pero lo que estamos viendo hoy día con Hermosilla por ejemplo es que sigue la práctica de los favores y los favores son de plata o sea la plata sigue teniendo un peso fundamental en la política yo creo que Hermosilla quiso tener el dinero de sus clientes quiso tener la vida de sus clientes sin tener la plata de sus clientes y después se quiso proveer la plata de sus clientes y lo pillaron vi una foto de la ucraniana de Alanchón diciendo suelta Hermosilla libertad para Hermosilla bien tenemos justamente noticias de ese ámbito ahora veamos de la sala de dirección que nos tiran y se me rompió el anteojo me muero es como que pues arregla Moreira y sale en defensa de Chadwick por vínculo con Hermosilla es solo testigo no imputado a ver escuchemos Chadwick es solo testigo no imputado cada defensa elige el momento para hablar y la primera prioridad es una declaración en la fiscalía pero vamos al fondo del problema Hermosilla no engañemos a la gente es un hombre de izquierda que ha trabajado en todos los gobiernos de izquierda y de derecha cosa que se le olvida al presidente Boric como también se olvida del robo que le hicieron a los chilenos en el caso fundaciones si estos hechos van a perjudicar en las próximas elecciones lo veremos pero será el oficialismo y la oposición por partes iguales y como estas elecciones la gente termina prefiriendo a las personas oye a Moneira algo le pasó la última vez la había apoyado Orich como loco ahora volvió ofrezco la palabra si alguien quiere montarse en este tema es decir lo que creo que está lo que está haciendo este fulanito es en buena cuenta decir quien va a cargar con el muerto entonces dice el muerto Hermosilla quien lo carga y él da una excusa para que supuestamente lo va a cargar a la izquierda porque este tipo fue de izquierda pero no es eso porque recuerden que Chadwick también era Mapu era de izquierda esto se va a decir alguien hoy no Chadwick también lo carga a la izquierda porque era Mapu claro estos dos eran cercanos creo que acólitos de Jaime Guzmán y al final del día eso los convenció a los dos de irse para el lado de la UDI y ahí se quedaron estos eran dos cercanos a la UDI Hermosilla UDI Chadwick UDI todo esto estaban dentro de la UDI y eso era el Partido Comunista uno de los suyos hay tanta gente Otone fue del Partido Comunista quien más fue del Partido Comunista tanta gente fue del Partido Comunista Pamela fue también del Partido la verdad que yo no estoy de acuerdo en que quieran tirar el muerto para la izquierda o para la derecha y lo último que dijo me encuentro la razón me encuentro la razón yo creo que en estas elecciones la gente va a votar por las personas no por un pueblo político ni por un partido político yo voy por las personas pero hay por lo que ellos demuestran claro pero hay un daño hay un daño un costo a un sector y con que lo tratan de negar como a San Pedro a Jesucristo para mí hay dos cosas importantes aquí lo que dice Moreira una que quiere equiparar cierto el tema de las fundaciones con el tema Hermosilla y sorry pero no son equiparables no tienen nada que una cosa con la otra y otro es quien va a cargar con el muerto bueno ahí vamos viendo los imputados vamos viendo quienes están vinculados al tema Hermosilla no es hasta el momento no quiero especular pero hasta el momento no hay personas de la izquierda son todos de derecha y lo que tendremos que esperar es a que terminen todos los juicios que se van a generar a partir de todas estas filtraciones de los audios porque esto está recién empezando por lo tanto hay que esperar a ver quienes finalmente salen encontrados culpables de esto y hasta ahora que yo sepa las cifras son bastante distintas y los modos por eso están distintos que con el caso de las fundaciones no queramos equiparar lo que no es equiparable Pamela en todas estas semanas usted no había venido a este programa no lo hemos escuchado ¿se puede explayar? ¿tiene alguna papa? algo que no sepamos tengo algunos comentarios de distinto orden estoy más tentada por los comentarios semifaranduleros en este caso a ver eso hay que ir los combinando porque usted sabe que eso sube mucho el rey primero pongamos las cosas en claro en estas filtraciones que como son unas filtraciones evidentemente tienen un sesgo alguien está filtrando por alguna razón ¿ya? yo estoy completamente de acuerdo con que se publiquen las filtraciones pero recordemos que todo esto surge de unas filtraciones que son ilegales ¿ya? que todavía no se sabe de dónde provienen y que ¿y tu olfato qué te dice fiscalía? o sea, no me olfato la lógica dice que provienen de la fiscalía ¿de qué parte de la fiscalía? no sé pero bueno eso sería algo primero que hay que aclarar lo segundo es que no es real que hay solo gente de derecha Paulina Bodanovic Matus un ministro más bien de izquierda vinculado con el socialismo Elizalde ¿ya? ¿Elizalde? pero no pero es una cosa nombrado a nadie a Uriarte aparecen nombrados pero no están imputados sino cualquier persona que mencionara Hermosilla yo parezco mencionado sin duda cuando me fundaron con el caso Exalmar me dicen Gutiérrez el diputado Gutiérrez presentó una querella por el caso Exalmar pero no estás como imputado y se lo fan pero me menciona para decirte que yo termine ¿ustedes me cuentan cuando se tranquilizan los defensores del gobierno para poder continuar? bueno entonces de partida en esas filtraciones aparecen nombres variopintos ahora efectivamente a mí me llama la atención poderosamente particularmente que Evelyn Matei no haya sido más clara hasta ahora respecto del tema Chadwick porque no cabe duda que Chadwick es una persona de otra entidad es una persona que ha sido ministro del interior que ha tenido una participación política durante décadas y que es un personaje que ya debería haber salido a dar la cara no a mandar una notita sino que a dar explicaciones y me parece muy extraño que Evelyn Matei no haya sido todavía más clara lo voy a decir con yo más claramente me parece extraño conociendo la personalidad política de Evelyn Matei que no haya entregado a Chadwick derechamente que no haya dicho exijo que Chadwick salga a dar explicaciones él personalmente Chadwick hay que recordar y es interesante lo que decía Moreira y lo que agregaba Hugo es una especie de Boric es una especie de Pinochetito si uno mira su historia descubre que es un tipo que proviene una familia básicamente demócrata cristiana igual que Boric y él en su juventud y durante un buen rato su participación política es desde el Mapu que en ese momento era la ultraizquierda ya era una sección del partido demócrata cristiano y eran de ultraizquierda y luego entonces se derechiza justo antes del golpe de estado se convierte en forma parte de los civiles que apoyan al gobierno militar al pinochetismo digamos es parte del sostén del pinochetismo y yo creo que él con la experiencia política que tiene debería haber salido a dar explicaciones porque su situación es muy compleja y puede complejizar la de él y Matei la última vez que habló Matei lo tenemos para recordar porque Matei habló de Chadwick y esta es la declaración que ella hizo para complementar o cuestionar lo que está diciendo Pamela a ver corresponde alguna responsabilidad a Andrés Chadwick considerando que él es quien llevó como asesor a Luis Hermosilla al Ministerio del Interior no le satisface ese argumento no le satisface de que lo defraudó Luis Hermosilla al pobre Andrés Chadwick ella después profundiza el argumento llega a decir que caiga quien caiga incluso si fuera su hermano pero yo creo que ella debería ser todavía más taxativa porque esto no ha ocurrido hasta ahora Evelyn Matei está subiendo su aprobación pero si ella no tiene un comportamiento sumamente probo respecto del tema de Chadwick eso le podría hasta costar la presidencial Juanito estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo creo que las cosas tienen que ser súper transparentes hoy día como está la política en Chile la gente quiere transparencia no aguantamos medias tibias y la verdad lo vuelvo a insistir lo hemos dicho ya otra vez en el programa caiga quien caiga si el chileno quiere prioridad quiere transparencia quiere que las cosas se aclaren y quiere que las autoridades le digan con todas sus letras a la gente usted es culpable usted limpie primero esto y después salga hablando a la luz pública yo creo que aquí es muy importante que las personas tampoco salgan en defensas de quienes hoy día están cuestionados antes de que termine un definido proceso Hugo quería decir algo porque voy a saludar un policial pero díganlo lo que pasa hay una parte que dice Pamela que yo no concuerdo con respecto a que todas estas filtraciones sean ilegales porque yo creo que decir que son ilegales en buena cuenta es como estar afirmando de que esto se esté dando a conocer entonces como algunos han dicho han sostenido de que esto debería como lo hizo el Mario Vargas que un abogado que intentó que estos chats se destruyeran porque efectivamente no eran legales yo creo que acá lo que se está haciendo es por parte me imagino de la defensa porque la defensa tiene todos los chats los tienen ellos le fueron entregados en consecuencia imagino que ellos son los que lo están filtrando tienen que haberle entregado una copia ahora había dicho Juan Pablo que se van a morar tres semanas y salieron todos en una semana se filtraron por eso creemos que es fiscalía con mi amiga Pamela es que pasa que si los tienen tú se los pasas a alguien no sé por ejemplo así y siempre tiene listo ahí está se dedican a eso y pueden entregarte todas las las filtraciones pero es importante decir que la ilegalidad si es que la hay que tampoco podemos afirmar no sabemos la ilegalidad en ningún caso es del medio de comunicación el medio de comunicación lo que tiene que hacer es publicar de eso se trata un medio de comunicación la ilegalidad podría eventualmente estar en quien filtra quien filtra y siempre el que filtra filtra interesadamente elige lo que filtra pero mira los periodistas tenemos el deber de informar exacto yo no soy periodista lo dijo el periodista pero yo creo que acá ¿sabe cuál es el temor que hay? es largo porque tengo que saludar el temor que hay de la ciudadanía yo creo que nuevamente entre comillas los políticos se pongan de acuerdo y esta cuestión no quiere nada porque digamos digamos la cosa de derecho hay gente que cree eso pero saludamos a ¿te gustaría disfrutar de la emoción de Las Vegas sin salir de casa? micasino.com te brinda la experiencia de estar en Las Vegas estés donde estés ya sea en casa o en tu tiempo libre o en la calle también desde tu teléfono tu pc o tu tablet con ruletas giratorias póker en vivo traga monedas con increíbles acumulados todos los días hay un ganador y podrías ser tú regístrate ahora con el código NEWS y el primer depósito te lo duplican al instante únete hoy mismo y vámonos a Las Vegas con micasino.com micasino.com ahí está ¿seguimos con noticias o nos vamos a Las Vegas? nos vamos a una breve pausa y a la vuelta vienen las opiniones punzantes de nuestros panelistas vamos y volvemos vamos vamos señoras y señores oye ¿y dónde dejo mi sombrero acá? lo tengo yo y sí es que quiero saludar a quien me viste hoy todo disfraz Chile mire qué bonito ¿qué les parece? sí si estás en búsqueda del mejor vestuario o caracterización para las fiestas patrias o Halloween todo disfraz Chile es el lugar indicado ¿dónde están sus tiendas? en el pasaje 28 que es el 1428 perdón el pasaje 28 1428 de Ñuñoa eso es en la región metropolitana y de lunes a viernes estamos de 3 a 9 de la noche y los sábados de 12 a 5 también encuentranos en Instagram como arroba todo disfraz Chile mire todo lo disfraz ¿en qué fonda vas a zapatear? en la mía en mi casa voy a estar en la localidad de Matanza así que voy a zapatear mira qué lindo ahí he estado practicando a ver un, dos, tres Lagos Bebel ¿cómo se nos ha acabado el programa? que guaso más creíble eres ya se nos ha acabado el programa Juanito 10 segundos para sus locales bueno estamos solamente a 45 días de las elecciones municipales y decirle a la gente que tenga la fe que vamos a continuar mi caso es el tercer periodo y final como concejal y esperamos tener la primera mayoría para después en 4 años más ir por esa alcaldía mire yo tengo fe que todo eh benaldita eh animadora no, no voy a estar animando voy a estar haciendo stand up comedy fuera de Santiago porque Santiago no es Chile así que lo que espero a todos en para empezar en Gardenia Bar de Valparaíso el próximo 4 de octubre y voy a estar en Copiapó el 5 de octubre entradas en showpass.cl así que nos vemos en Valparaíso y Copiapó Diablita y Gardenia Bar mire que bien y don Hugo donde va a ser su show de stand up no, no, perdón no tiene show de stand up no, no, no yo como estamos traje algo para septiembre hoy 16 de septiembre fue asesinado Víctor Jara de 40 y tantos tiros por todo su cuerpo así que creo que es un deber porque ese folclore también la música folclórica representa tanto para todos y todas entonces un homenaje a Víctor Jara el día en que fue asesinado muy bien que bueno que recuerde también que no nos olvidemos Pamela hay una estrella siempre centellante esto es real que se llama Víctor Jara que está siempre iluminada todas las noches yo quiero contarle a mi gente particularmente a los pintaninos a la gente de mi distrito pero a todos que sé que están muy preocupados y con una enorme necesidad por tener un séptimo retiro que yo sigo luchando sin descanso contra esos manitos de guagua que tenemos en el Congreso pero particularmente contra un gobierno que los utilizó para llegar al poder ofreciendo retiros y que en cuanto llegó al poder les dio vuelta la espalda yo creo que eso no hay que olvidarlo hay que tenerlo particularmente presente en octubre cuando voten por alcaldes concejales cores y buscar aquella gente que si los ha apoyado que aquellos partidos aquellos parlamentarios que si han estado valerosamente con los retiros y que no vamos a dejar de luchar a pesar de que recibimos el bullying cotidiano de los demás y acuérdense eran 10 segundos abuelo Pablo Martez alcalde de la pintana voten por el abuelo Pablo Martez porque vamos a cambiar la pintana y yo voy a ser su primera dama el enamorado es ahí está oye me pasé de los 10 no pero está bien Pamela hacía tiempo que no venía amigos muchas gracias muchas gracias al panel muy amable mañana tenemos el último día de antes del 18 mañana vamos a estar aquí y Pablo guión bajo Martez a los que quieran pegatinas al instagram y al twitter oye entonces y Pedro si usted en la core por Tarapacá y Carl Harder esa fue la mejor y Juanito Mena si alguien va más tencillo tengo un hijo que está haciendo dedo ahí para hablar gracias chiquillos chau 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 Gracias.